Ya salte Javier, salte, salte de ahí, salte de ahí tú, salte. Caballo Rondón, en pantalla acaba de ejercer Pedro Amigos de Venezolana de Televisión todo lo que corresponde al derecho al sufragio en estas elecciones regionales. Ya preparándose para ofrecer esta declaración a la prensa luego de hacer todo este circuito electoral. Escuchemos. El reporte, buenos días a todos y a todas, a toda Venezuela. El reporte que tenemos de todo el territorio nacional es de completa y absoluta normalidad. Completa y absoluta normalidad, de tranquilidad en los centros de votación. La gente ejerciendo el derecho al voto de manera cívica, de manera organizada. Tenemos mucha movilización del pueblo haciendo lo que debe hacerse en democracia. El proceso de votación es un proceso absolutamente democrático. Aquellos que en algún momento han denigrado y han hablado mal de la democracia venezolana, hoy tienen que... quedan en evidencia. Al salir a votar y al ver lo transparente, lo tranquilo, lo ordenado que ha sido este proceso electoral. Ejemplo, como han sido todos los procesos electorales en Venezuela, ejemplo para el resto de los países. Lo que ocurre en Venezuela no ocurre en ningún otro país del mundo. Venimos de una Asamblea Nacional Constituyente que fue electa el 30 de julio. Ahora esa Asamblea Nacional Constituyente, de manera plenipotencial, llama a elecciones regionales. Y aquí está el pueblo votando. Y ahí está la gente, inclusive la gente que sin ser chavistas sale a votar hoy está demostrando que el llamado de la Asamblea Nacional Constituyente ha sido escuchado por el pueblo de Venezuela. ¿Ha tenido conozco alguna inseguridad? Mira, de verdad te voy a decir que no. Más allá del retardo, hermano, que ocurre. Tú sabes que es normal. A veces falta un miembro de mesa, un testigo, y eso tiene el procedimiento. El procedimiento es orgánico en todos los centros de votación. La gente sale, buscan uno, el sustituto se instala y se arregla el problema que se esté presentando. Eso ha ocurrido en algunos centros. Ya a estas alturas, por ejemplo, en el estado de Monagas, todos los centros están abiertos sin ningún tipo de problema. La gente ejerciendo el derecho al voto. Creo que es lo correcto, creo que es lo necesario. Aquí hemos visto, nosotros venimos rodando desde Maturín, dando vueltas, pasando por las escuelas. Y vemos mucha movilización y mucha gente dispuesta a ir a votar. Ojalá todo transcurra en paz. Ojalá una vez que el Consejo Nacional Electoral dé los resultados, se ha respetado. Se ha respetado, no hemos conseguido todavía a estas alturas del partido. Que la oposición diga que va a respetar los resultados electorales. Recordemos que ellos solo reconocen los resultados si les son favorables. El chavismo no, el chavismo va a ver unas elecciones sabedores, sabiendo que se gana o se pierde. Así es en democracia. ¿Cuál es el caso de que los gobernadores no reconozcan y no suben a la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Qué pasa con esos gobernadores? Bueno, un mandato de la Asamblea Nacional Constituyente. El que se quiera, si alguien gana. Al ganar, tiene que ir a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente para poder asumir el cargo. Fue la Asamblea Nacional Constituyente quien llamó a elecciones. Y la Asamblea Nacional Constituyente pone las reglas. Y en este caso las reglas están muy claras. Muchos de estos que andan declarando por ahí es como el mismo cuento de que en seis meses se va maduro. No, no vamos a ir. Y el día que le toque, si a alguno le toca, si a alguno le toca, te garantizo que traen a la Asamblea Nacional Constituyente jurando ante la Asamblea Nacional Constituyente. Así son ellos. ¿Cómo fue el proceso al momento de ejercer su derecho? Muy rápido, muy rápido. Además, uno puede tardar ahí 20 segundos. Si una vez que entra a la mesa puede tardar 20 segundos porque es un solo voto, un voto muy sencillo. Entonces, usted pasó, ejerció el derecho al voto y listo, y firmó sin ningún tipo de problema. Está la garantía y ya no solo la garantía, sino la experiencia de un pueblo que, mire, ya con esta es la elección número 22, 23. Imagínate la experiencia que tiene este pueblo votando desde el año 98 para acá. Recordemos antes cuando se hacía una elección aquí en Venezuela. Cada cinco años cuando llamaban a votar, solo el pueblo lo tomaban en cuenta para ir a votar. Y no todo el pueblo, el que no sabía leer y escribir, no tenía derecho a ir a votar porque no aparecía. Es bueno que recordemos que cuando el comandante Chávez ganó, el REC era de 9 millones. En el 98 era de 9 millones de votantes. Hoy es 18 millones. Se ha duplicado el REC, el universo para ir a votar. Eso tiene mucho que ver con la fuerza de una democracia, con el dinamismo de una democracia. Y no solo con eso, sino con la creencia y la conciencia de un pueblo que sabe que ahí está la solución de los problemas del país. ¿Qué ha sido la ciudadanía los que no han salido a votar? Todos a votar, miren. Temprano todavía, muy temprano. Ojalá que el tiempo siga como está, que no vaya a llover. Ojalá que las condiciones climáticas se mantengan, no solo aquí en Monaga, sino en toda Venezuela. Pero la gente salga a votar, salga a votar. Nosotros los chavistas no tenemos ningún problema en verdad en salir a votar, porque tenemos muy claro que esta es la vía. Tienen un problema para ir a votar, aquellos que se debaten entre la violencia, los que llamaron a quemar este país, los que llamaron a quemar personas vivas. Y ahora lo invitan a esa misma gente a votar. Entonces hay una contradicción muy grande. ¿Cuál es el método que se va a utilizar en el chavismo? No tenemos problema de eso. Por eso hay tanta alegría en las votaciones, en los centros electorales. Donde está el chavismo, ahí hay alegría. No, yo voy a seguir, yo voy a seguir dando vueltas, vamos a ir a unos centros electorales en Maturín, seguramente voy a ir hacia el eje del municipio Sedeño, municipio Zamora, a ver cómo están los centros de votación. Pero es eso, pues, revisando, revisando, y donde haya algún problema nosotros actuamos. Recuerda que, puedo decirlo, nosotros tenemos un gran plan de movilización dispuesto en todo el Estado. Y está funcionando hasta ahora sin ningún tipo de problema. ¿Cuál es el resultado? No, yo tengo que irme a Caracas, a Caracas, pero mi corazón está aquí, por supuesto, aquí en Monaga. Sí, nosotros esperamos que la gente salga a votar, que es lo que está ocurriendo, la gente se queda en los centros electorales, la gente espera los resultados y luego haya, pues, como ocurre en toda democracia, la celebración, la celebración en que el pueblo se encargue de custodiar sus votos y los resultados. Y los resultados, los resultados electorales deben ser respetados por todos los actores, todos los que están participando. Es inconcebible que alguien que participe en una elección, a estas alturas todavía no haya dicho que va a reconocer los resultados del CNE. ¿Cómo ha visto el funcionamiento del plan República? Mira, lo que yo he visto, bien, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tú sabes que tiene una amplia experiencia en esto. Se acabó aquel tiempo donde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana o nacional para aquella época, lo utilizaban solo para custodiar un centro. Ahorita si llega una persona mayor, el soldado inmediatamente lo lleva. Yo puedo poner una anécdota, yo cuando era subteniente me mandaron al estado del Tamacuro, a las votaciones del año 88. Fui al estado del Tamacuro, llegué a Tucupita, Isleguara, de Isleguara me fui como tres horas rodando, después como cuatro horas en una lancha para llegar a unos centros de votación por allá. El mismo recorrido, tres días después llegué a Tucupita y cuando me dijeron, no, no hace falta porque ya se eligió el presidente. O sea, los votos que hubo en ese momento ya no hacían falta, si era en la Cuarta República, ahorita no. Ahorita usted vota en cualquier lugar de Venezuela y tenga la seguridad que ese voto es válido. Ese voto es para decidir el destino de las gobernaciones, de los estados, de los municipios. Y hoy la gente está saliendo en un escalón más. El presidente de la República, Nicolás Maduro, los gobernadores, gobernadoras, los alcaldes cuando tocan las elecciones de alcaldes y sobre todo el Poder Popular, que es el que está activado al día de hoy. Muchísimas gracias, palabras. Vamos a votar, vamos a votar, que no se quede nadie en su casa. No deje que otro vote por usted. Si te deja que otro vote por usted, pues no se queje. Diputado, una pregunta muy importante. La oposición siempre ha dicho que tienen temor, digamos que es temor, por si el oficialismo o la Asamblea Nacional Constituyente no reconoce a aquellos gobernadores que resulten electos. ¿Cuáles serían esas normativas por parte de la Asamblea Nacional Constituyente que limiten que un gobernador, siendo electo por la oposición, no puede ejercer su culpa? No, mira, está muy claro. Está muy claro que cuando una persona es electa bajo las reglas que dirige el Consejo Nacional Electoral en una elección convocada por la Asamblea Nacional Constituyente, la única condición que ha puesto la Asamblea Nacional Constituyente en este caso es que quien gane tiene que ir ante la Asamblea Nacional Constituyente a juramentarse. Es una condición que pone porque cuando se eligió la Asamblea Nacional Constituyente debemos recordar que la propuesta principal fue la paz, la paz. Y estas elecciones tienen que servir para consolidar esa paz. La paz no es una cosa de un día para otro, la paz se va construyendo poco a poco. El primer paso se acabaron las guarimbas, pero ahora vienen las elecciones regionales y la Asamblea Nacional Constituyente confirma su rectoría sobre el tema de la paz al llamar a juramentar a los señores gobernadores y gobernadoras electos ante ellos. Eso no tiene nada del otro mundo. Y ha dicho la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, decisión de la Asamblea Nacional Soberanísima, que quien no se juramente no podrá recibir el cargo. Eso está muy claro. Ahora nosotros hemos dicho que quien, la gente de la derecha que anda por ahí diciendo que es de ganar, si es que ganan alguna gobernación, no se van a juramentar. Eso son, en verdad, bufonadas. Si a ellos les toca a uno o que les toque, se va para allá a juramentar. Así son ellos, dicen una cosa hoy y mañana hacen otra. ¿Qué puede esperar la gente de la derecha si no esa contradicción diaria entre sus voceros? Ahora, esta elección es muy importante. Es muy importante por lo que significa, repito, para la paz. Es un proceso y es un solo bloque. La paz del país. Una vez que llegó a la Asamblea Nacional Constituyente, se instauró y ahora viene la fase de consolidación de esa paz. Bien, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Palabras del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Gracias.